Y de esa parte todavía nos cuesta. Nos cuesta demasiado, ¿o no? Estoy diciendo mentiras. ¿Hoy no tenemos que copiar nada? Sí, tiene que copiar, pero no vamos a... ¿Enseñarlo? No vamos a hacer trabajo, pero sí tienen que copiar. ¿Pero no tenemos que enviarlo? Sí, tiene que copiar. ¿Pero lo tenemos que enviar o no, profe? Que toca copiar, Manu, enviar. ¿Esa? Ah, ya. Listo, entonces. Seguimos con el tema de ecuaciones. Entonces voy a comenzar a preguntar a cada uno y me van a decir, por favor, qué es lo que tengo que hacer. Ay, profe. Profe, una preguntita. Dime, mi amor. ¿Puedo hacerlo a ti virtualmente? Virtualmente no, tienes que copiar. ¿Pero lo puedo hacer virtualmente y después copiarlo en el cuaderno? No. Es que en este momento no dispongo en mi cuaderno de matemáticas. ¿Y dónde lo tienes? Guardado y pues... Pues sácalo. No, profe, es que la cuestión es que está guardado en una zona donde no puedo entrar en este instante, en este momento. O sea, en la pieza de mi hermano. Y en la pieza de mi hermano, mi papá le está haciendo el closet y ahí está. Bueno, 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 sí. Te puedes seguir adelantando. Igual esto va a estar grabado. ¿Listo? Entonces, tú ya que hablas mucho, porfa, Luisa, me vas a decir, tú que eres todo amable, ¿qué debo hacer yo en este ejercicio? Tú me vas a ayudar a hacer todo el ejercicio. En esta ecuación. Profe. Luisa, tenemos que hallar la incógnita. Hallar la incógnita. Por favor, me vas a decir, ¿qué debo hacer? De primeritas, de primeritas. Porfa, Luisa, dime. Para ti, ¿qué debo hacer y por qué? Cuando. Luisa, estoy con Luisa, estoy con Luisa. Profe. A ver. ¿Qué debo hacer? Ah, ya. Ya, profe, ya, 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 ya. Dime. Bueno, según la explicación que su madre se me dio y una explicación que me dio mi papi, hay que aprimer primero los signos de igual. ¿Cuál es? Esto es una filita de iguales. Ah, ¿una filita de iguales? Sí. ¿Cómo así que una filita de iguales? Eso sí me dejó loca. Ay, una filita de iguales. Así. Ah, ya, 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 ya te entendí, ya te entendí. Espera, 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 espera. Deja de doñar, porfa. Listo, ya. Listo, hicimos la filita de iguales que dijo, que dijo Luisa. Después de hacer esa filita de iguales, bueno, ¿qué más hago, Luisa? Bueno, en... Espera, espera, sí, espera, déjala hablar, mi amor, déjala hablar, Juan, porfa. Yo necesito que aprenda. Siete, se copia al lado izquierdo, siete X más cincuenta. Sí. Menos tres X. Menos tres X, tú dices eso. ¿Por qué menos tres X? Cien, eso. Yo te hago una pregunta, Luisa, mi amor. Si aquí está menos tres X, y pasó al otro lado, ¿pasaría con menos? Sí, señora. ¿Todos de acuerdo o alguien que esté en desacuerdo? No. ¿En desacuerdo? Desacuerdo, porque cambia de signo. Exactamente. Ah, sí, sí. Si está negativo, pasa al otro lado positivo. Luisa, amiguita, por favor me dices, ¿qué operación matemática luego hago, porfa? Siete X más tres X. Siete X, bueno, eso es una redundancia, pero tienes toda la razón. Listo, ¿cuánto te da eso? Dime, ¿cuánto te da eso? Diez X. Diez X. Muy bien, muy bien, Luisa. Más cincuenta. Más cincuenta. Y al otro lado, cien. Listo. Luisa, amiguita, por favor, nena, dime por favor, ¿qué debo hacer después? Luisa, por favor, dejen contestar a Luisa. Que yo les he dicho. Diez X. Sí. Y al otro lado, cien menos cincuenta. Muy bien, Luisa, está sumando, pasa al otro lado a restar. Muy bien, excelente, Luisa, perfecto. ¿Cuánto te da? Diez X. Diez X. Diez X. Ahora, diez X. Sí. Y al otro lado, cincuenta. Cincuenta, muy bien. Ahora, ¿qué hago? Se divide. Sí. Diez entre cinco. Diré, cincuenta entre diez. Muy bien. Este muchacho se aprendió a la, eso está bien. X igual. ¿Ahora puedo yo? Sí, ya ahorita, ahorita. No. X igual cinco. Cinco, muy bien, perfecto. Y ahí quedó. ¿Qué le faltaría? ¿Qué le faltaría? A la comprobación, profesora. A la comprobación, muy bien. ¿Cómo haría la comprobación? Diez, diré, siete, 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 entre paréntesis cinco. Sí. Más cincuenta. Sí. Igual a cien. Sí. Menos. Sí. Tres entre paréntesis cinco. Muy bien. ¿Luego qué sigue? Ahora, se multiplica diez con cinco y tres con cinco. Muy bien, muy bien. Muy bien, Luisa. Muy bien. ¿Luego qué sigue? Se, bueno, yo lo hice de otra manera, pero bueno. En el lado izquierdo, ¿qué se hace? ¿Se suma o se resta? El treinta y cinco con el cincuenta, ¿qué se hace? Se suma. Se suma, muy bien. Se suma treinta y cinco más cincuenta y cien menos quince. Se resta. Listo. Entonces, ¿cuánto te da treinta y cinco más cincuenta? ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto te da treinta y cinco más cincuenta? ¡Setenta y cinco! Da setenta y cincuenta. ¡Ochenta y cincuenta! ¡Ochenta y cincuenta! ¡Ochenta y cincuenta! ¿Igual a qué? Cien menos quince. Cien menos quince es... ¡Ochenta y cincuenta! Muy bien. ¡Ochenta y cincuenta! O sea, me quedó bien. ¡Listo! Sí le quedó bien a la... Por favor, copian ese y ahorita sigue Adrián. Necesito que los dejan. ¡P! Pero, pero, un poquito más. Ah, no, espero. Dale, mi amor. Muchas gracias por avisarme, Kevin. Entonces, esperemos un poquito. Es como lo que yo... Sí, como tú lo entiendas. ¿Cómo yo lo hago? Entonces, primero cojo los números que están... Que me dice cuáles son. Entonces... ¿Cuáles números? Algo... Dime qué números. Es que... Doce. ¿Lo he hecho aquí y lo dejo quieto? Sí, porque no... Listo. ¿Y para dónde pasas la doce? El doce lo paso para hacer una suma con el ciento veinte. Muy bien. O sea, X más ciento veinte. Más doce. Más doce. Listo. Más X. Así lo haces tú. ¿Cierto? Sí. Haces la suma. Lo que sería... X. Treinta y dos. Más ciento treinta y dos. Muy bien. Ciento treinta y dos. Más X. Después de hacer eso, ¿qué crees que debes hacer? ¿Qué crees que debes hacer, Juan? ¿Qué crees que debes hacer, Juan? Tú hacer la resta. ¿Cuál resta? ¿Qué crees que debes hacer, Juan? Una resta entre... Ocho y ciento treinta y dos. No. No, señor. El ocho X no se puede tocar con el ciento treinta y dos. Para nada. Entre... Tenemos que saber... ¿Quién qué? Sí se debe hacer una resta, pero ¿entre qué y qué? Entre... ¿Quién le ayuda, Juan Pablo? ¿Quién? ¿X y ciento treinta y dos? No. No. No se puede tocar el ocho X y ni la X. ¿El ciento treinta y dos? No. ¿X y ciento treinta y dos no se podría? No se podría. Yo no caje X. No sé más. Les digo, Juan Pablo, hasta acá vas bien. Hasta acá vas bien. Tienes ciento... Cuando ustedes tienen X, ¿es lo mismo decir qué? ¿Es lo mismo decir qué? Por... No. ¿Uno qué? Multiplicar. No. Es lo mismo decir. Cuando se tiene X sola, es lo mismo decir uno X. Si se tuviera N sola, es lo mismo decir uno N. Si se tuviera M sola, es lo mismo decir uno M. Uno M. ¿Qué quiere decir? Que esta X de acá y esta X de acá es como si tuviera... ¿Cuál es por uno X? Un uno. Un uno al pie. Un uno. O sea que pasaría de uno al otro lado a qué? A menos uno. O sea, a menos X. Y la otra X también pasaría al otro lado a qué? A menos uno. A menos X. Igual a ciento treinta y dos. ¿Cuánto me da ocho menos uno? Siete. Siete. Siete X menos X. Siete X. Igual a ciento treinta y dos. ¿Cuánto me da siete menos uno? Seis. Seis X. Seis X igual a ciento treinta y dos. Ahora, Juan Pablo, por favor dime, ¿qué hago con ese seis? Lo. ¿Lo pasas a dónde? Lo paso a... Lo pasas a dividir y queda X igual a ciento treinta y dos. ¿Dividido entre qué? Dividido. Seis. Seis X. Seis, nada más. X es igual a ciento treinta y dos dividido entre seis. ¿Y cuánto les da X? X. ¿Cuánto les da ciento treinta y dos dividido entre seis? Es veintidós. Veintidós, muy bien. Veintidós. O sea, que la comprobación sería, la comprobación sería, la comprobación, ¿cómo sería? Comprobación. Entonces, sería. Sería. ¿Me aceptas por el otro celular, por favor? Ya te lo, ya te acepté. La comprobación sería. Gracias. Ocho X menos doce, igual a X más ciento veinte más X. ¿Qué pongo, Juan Pablo? Por favor, dime. Entonces, de abajo se pondría, entonces se pondría ocho X. Ocho no. Ocho por. Ocho por. Por veintidós. Veintidós. Menos doce, igual a qué? Igual a ciento veinte. Ciento veinte. Igual a qué? No, ciento veinte no. Primero que va, la X, ¿qué es? X por uno. No, igual a qué? A veintidós. Veintidós, gracias. A veintidós más ciento veinte, ¿más qué? Más veintidós. Veintidós, gracias. ¿Quién está hablando ahí, por ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está hablando ahí? Ocho por veintidós, ¿cuánto les da? ¿O cuánto te da, Juan Pablo? Ocho por veintidós, ciento setenta y ocho. Ciento setenta y ocho. Ciento setenta y ocho menos doce. Igual a veintidós. ¿Cuánto da? Veintidós más ciento veinte más veintidós. Veintidós. Veintidós más ciento veinte da. Veintidós más veintidós, que sería sesenta y cuatro. Veintidós más ciento veinte da ciento cuarenta y dos. Y ciento cuarenta y dos más veintidós da ciento sesenta y cuatro. Sí, ciento sesenta y cuatro. Muy bien. ¿Y cuánto da me da, ciento setenta y ocho menos doce? Eh, ciento sesenta y seis. No, ciento cincuenta y seis. ¿Eso algo está mal? Hagamos la multiplicación de ocho por veintidós, a ver si da ciento setenta y ocho, porque no da. Ciento setenta y siete. Sí. Espérate, hago la multiplicación porque ya desconfío. Ocho por dos, dieciséis, llevo una. Sí. Ocho por una. Ocho por dos, perdón. Ocho por dos, dieciséis, llevo una. Ocho por una. Ocho por dos. Dieciséis. Dieciséis y una. Dieciséis. Dieciséis. Listo, daría ciento setenta y seis menos doce. Ahora sí. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ciento sesenta y cuatro. Ciento sesenta y cuatro. Ciento sesenta y cuatro, sí. Porque a ciento setenta le quitas diez, te da ciento sesenta y a seis le quitas dos. Cuatro. Daría cuatro. Ciento sesenta y cuatro. Y eso es todo. Por favor, copian. Muchachos, copian, por favor. Veo que gente se distrae. Por ejemplo, el joven Michael está pendiente de que se va a acabar la hora. Igual quedan todavía quince minutos de clase. Entonces, por favor, copian porque el próximo taller que yo voy a hablar. El profesor le estoy diciendo en caso de que se termine la clase. O sea, la llamada. Sí, no. Todavía no se termina la clase. Entonces, pilas con esto que el próximo taller que nosotros hacemos es ejercicios así. Más complejos. Entonces, pilas a prestar atención a esto, por favor. Gracias.